Bueno, muchas gracias a ustedes, cuando lo necesitan. Sí, muchas gracias. Puros chicos buenos. Sí, son los chicos buenos, hay que apoyarlos, hay que aplaudirlos, hay que quererlos. Y por sobre todo, hay que apoyarlos también, se necesitan manos en la tercera compañía. Tal cual. Oye, ¿tenemos más datos? Así es, Recell, queremos contarte de Recell, centro de medicina regenerativa, terapia celular y células madres adultas para, pon atención, enfermedades crónicas, atrosis y fibromialgia, enfermedades autoinmunes y cáncer. Digamos, los exclusivos protocolos de Recell, con células regenerativas del propio paciente, que no requieren cordón umbilical y que han demostrado notables mejorías en la calidad de vida de cada paciente. Con un equipo de profesionales en permanente especialización en Chile y en el extranjero, recuerda, Recell, líder en terapia celular y células madres adultas, ubicados en la avenida Pedro de Valdivia, 1093 en Concepción. Hay un teléfono de contacto, el 412210488, hay un celular también. El más 569-540-15631, un correo electrónico, anótalo, infoaloba.recell.cl y la página web resell.cl. Oye, nos vamos a ir a una pausa comercial cortita. Pedro, todavía tenemos matinal para rato. Quédate con nosotros. Perdieron la gracia del cartero, antes eras una flor, pintabas el cielo de amor. Ahora que no tienes más vuelo. Ahora, con tu aplicación Entel de Siempre. Compra entradas en Cinemark. Porque tú eres el protagonista. Compra con descuento.